La Vicepresidencia de Salud de la Conferencia Permanente de Congresos Locales acordó integrar su mesa directiva con los diputados presidentes de las comisiones de salud de 10 entidades del país para impulsar una agenda conjunta en la que se involucre al gobierno federal para atender los principales conflictos y lagunas legales que existen en este sector y afectan a los habitantes en sus estados. Lo anterior en la primera reunión de trabajo de dicha vicepresidencia realizada en el Senado de la República y que fue presidida por el titular de ese grupo de trabajo, el diputado por Campeche, Marcos Alberto Pinzón Charles, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Guerrero, Verónica Muñoz Parra.